Nos encontramos en Dreams Casino Valdivia, junto a los protagonistas de esta nueva jornada de viernes, puro humor. Claro que sí me encuentro junto a los indolatinos, Don Juan y Don Luis, que esta noche nos hicieron reír de una manera fantástica, característica por lo demás humor. Su impresión, ¿qué le pareció a este público valdiviano? ¿Qué le pareció una llegada un poco fría? Mira, es normal acá en el sur que la gente agarre vuelo, pero ahí está el oficio, el poder perseverar, darle, darle, hasta que lo agarramos y pudimos hacer un show acorde al nivel de Casino Dream. Espero que haya quedado la gente contenta, que yo me imagino que por la respuesta creo que lo pasaron bien, que es nuestro objetivo, que lo pasen bien, que disfruten y así cobrar tranquilo. Claro que sí, ¿no? Excelentes comentarios. ¿Qué historia? ¿Cómo han sido todos estos años de los indolatinos? Hola, hola. Mira, son 42 años ya de humor. Indolatino es el dúo cómico más antiguo que está quedando. Y para nosotros es un privilegio actuar en estos casinos, que nunca lo habíamos hecho. Por los años que llevamos y nunca habíamos actuado en los casinos, y este año se ha dado la oportunidad de actuar para esta gente linda, gente especial. Con el humor que hacemos nosotros igual, radiante, picantito, como es el humor hoy por hoy. Antes decía Ayano o Popó, ahora no es Cisculo. O sea, y a la gente le gusta ese humor ya un poquito más elevado. Y no ha ido bien hasta ahora, y aquí en el Casino Dream lo ha ido bastante bien ya. Segunda vez que estamos acá y esperamos que sea la tercera también. No, no, de hecho, de hecho que va a haber una próxima oportunidad, porque cada vez que han tenido la posibilidad de presentarse, lo han hecho de una manera fantástica. No los molesto más, no les voy a quitar más tiempo. Les voy a dejar la cámara para que envíen un saludo al día, envíen un saludo a nuestros socios que nos visiten, que dicen que es nuestra formación para este mes de septiembre. Bueno, yo también quiero despedirme deseándole una feliz fiesta patria. Y que sepan que creo que Balo saben que tiene la ciudad más linda que existe en Chile y el río más importante. Saludos a mi tía, a la Claudia, tengo mi familia acá. Así que a la tía Gabriela, a la Claudia Sánchez y a toda su familia. Y a todos ustedes, felicidades y muchas gracias por invitarnos. Hasta siempre. Chao.